Y me diagnosticaron más de amores, está en mi corazón como la tía Porque mi vida se arrua en el alma, contra yo en el cirugía Es que la ciencia no funciona, yo no tuve su vida a mí Ay, tigra, mira, busquete un cantete, y te cae los huevos en su vida Mira mi miedo y me miro del cariño, y te vas sube una picadilla Me sube la bebé, no punto te ve con tuerca Y yo lo quito en la penina y amos, tra en tu penicina Es un amor que nunca vena, me sube la bebé Y me sube la bebé, no puedo vivir, no puedo vivir ¡Suscríbete al canal!